Hola a todas, os presento este bolso de nueva colección, Heaven on Earth, inspirada en la Capaducia de Turquía. Es una de las nuevas colecciones de Nikoli para esta primavera-verano. Este es un bolso tipo saquito, judas, bombonera, como le queráis llamar. Mirad el detalle que tiene el bolso, todo repleto de avalorios en el sombrero, brillantitos, tenéis estrellitas, los globos, la verdad es que es súper bonito. Y en sí, el print que tiene, todo de alta calidad, con el cielo en degradado, este atardecer tan bonito. Tenéis muchos detalles en charol, que además han hecho un charol así como un poquito burdeos, que le queda perfecto al marrón. Y mucho animal print, súper bonito. Es un bolso que lo podéis llevar cruzado, o si no, más cortito, porque reguláis el asa. El asa es una asa marrón, pero que le da un toque espor para romper. Mirad qué bonito. La base también en charol, y en la parte de atrás también tenéis una crema erita. Tiene muchísima capacidad, es un bolso que queda muy completo por la base que tiene. Y lo podéis llevar cruzado, más largo, más corto, como más os guste. Espero que os guste este modelo, y lo tenéis disponible en nuestra web. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!